Bueno señores, saludar a toda la gente en Estados Unidos que nos sigue, que nos ve, que nos escribe, gracias. Estoy feliz y contenta. Ya está yo. Ay Dios mío, ¿qué es esto? Es usted, mi distinguida dama. No lo sabía. Es usted. Ay Dios mío, ¿y por qué me hacen esas tomas? Cosas de la vida, mi amor. Ay Dios mío, déjame explicarle al país. Ay Dios, Iván, gracias. Pero ¿por qué me hacen esto? Señores, ¿esto es serio? ¿Esto es serio? Tómalo. Mira, esto es serio, esto es una campaña. Gray. Ahora se me va a penar la mujer en plena televisión. Mira, déjame ponerme así. Fue por Gray, porque yo vine ayer con mi chorcito bien holgadito. Ay Maciel, la parte sexy no puede perderse.